Como Comisión Técnica de Apoyo a la Gestión, la Comisión de Licenciados está para asesorar al Consejo Erectivo en materia de Administración y Economía respectivamente. Entre sus objetivos se encuentran los de jerarquizar y revalorizar la profesión, concientizar sobre la importancia y los beneficios de la matriculación, ser el nexo entre los colegas y esta casa profesional y abordar las problemáticas, inquietudes e incumbencias de las licenciaturas en Administración y en Economía propiamente hechas. Entre las actividades que realiza se pueden mencionar las de generar en el transcurso de las reuniones debates e intercambio de ideas, organizar capacitaciones de diversos formatos en temas de interés de las carreras que abarca, como así también elaborar análisis, informes y opiniones técnicas sobre determinados requerimientos. La Comisión se reúne todos los jueves a las 15 horas, momentáneamente de manera solo virtual, por Google Meet. Así que todo interesado en sumarse puede contactarnos a nuestro correo o a nuestras redes y así lo sumamos al grupo. Desde ya quedan más que invitados y por supuesto que serán bienvenidos. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias.